Pues vamos a explorar. Vámonos, señor. Si no tienes claros tus próximos pasos, consulta las misiones y los encargos. Vale, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estas son las zonas que puedes explorar en estos momentos. Vamos al patio soleado. Me parece increíble que cada zona tenga un porcentaje de completación y todo. Y en principio, ahora con la materia prima, tenemos arcilla. Y con la arcilla podemos hacer el puente, ¿verdad? Es lo que me ha quedado a mí claro de todo lo que he visto y todo lo que me ha dicho el Russell, que es el último que hemos rejadado. Vale. Puedes encontrar materia prima en Nictarobios, ¿vale? El mapa te ha ido a localizar pigments. De momento esto es como información muy básica. Y ya digo, la cámara está perfecta, al menos para mí. Creo que el menú menos es el menú de esta opción. Es que yo no lo tengo postido en cube, pero tampoco es como un limitante, ya digo. Vale. Pues nada, vamos adelante. Si os dais cuenta, es el tema de contacto SL, pero turbo acelerado. ¿Me recibes? Como decíamos antes, ahora que Otsin ha crecido, he decidido enseñarle la habilidad de salto. Ah, vale. O sea que según crece, Otsin aprende cosas. Ahora Otsin será capaz de moverse con más facilidad, incluso llevando pigments en el lomo. O a ti. Acércate a Otsin y pulsa ahí para subirte y bajarte. ¡Hala! Eso está rotísimo. Vale, pues nada, ya no necesitas pigments de hielo siquiera. O sea... No necesitas ni pigments de hielo, mirad. O sea, le pega la hostia a Otsin, sube a 30 de encima y se ha muerto. No le da tiempo a quitárselo de encima. Joder. Vale. Pues nada, siguiendo la strat, vamos a bajar los 10 de hielo y todos los que me deje de rojos y por ahí. Vamos a montar en Otsin. Y a ver qué hacemos por aquí. Yo si saís la negues. Vale, el puente es lo que tenemos que hacer ahora. Creo que podemos usar esta construcción en nuestro provecho. Tendremos que procesar materia prima en la Beagle para convertirla en arcilla y así poder completar la obra. Al fin y al cabo, la materia prima no tiene ningún valor si no le damos uso. Una vez cerca de la construcción, da instrucciones a los pigmini y a Otsin para que la termine. Vale. A trabajar. Ya está. O sea, que se van hasta la cebolla, cocen... ¡Ah, amigo! ¡Cómo mola! Y construyen con arcilla. ¡Qué guapo, oye! La primera vez donde veo sentido... Chávez, rollo. Tiene sentido. Primer juego donde no están las piezas puestas, sino que... Chávez, rollo. Ese es un puente con coherencia. Es increíble. Ajá. Ya se han completado la construcción de la pasarela de arcilla. Ahora podrás ir y venir cuando quieras. Venga, crúzala. Ya verás qué maravilla. Vale. Vale, pero quítate las gafas a Russell, por favor. Vale. Vale. ¡Uy! Cueva, cueva, cueva. El ultirán. La oquedad del asalto. A duras penas, los pigmin han logrado sobrevivir en esta cueva. Una pared que nos ha permitido escalar y seguir explorando. Sin embargo, Moss no es capaz de trepar por ella. Tendré que dejarla atrás de momento y buscar una forma de reunirme con ella más tarde. Olimar. Vale. Y nos vamos a llevar pues esto, obviamente. Es que es brutal, tío. O sea... Vale. ¿Vamos a rescatar a todos como instantáneamente? No creo, ¿verdad? O sea, tiene que haber más de un mapa. No me creo que... Llevando una hora de juego... Descate a toda la tripulación. Vale. ¿Esos son enemigos? ¿Qué coño son estas cosas? Vale, no. Son materia prima. Además, son las setas del 3. Ahora no me doy cuenta. Vale. Con la calma. No sé si hay troleadas como en los otros juegos. Imagino que no. Pero por si acaso vamos a ir alerta. ¿Esos son pigmin de hielo? ¿No serán estas las setas del increíble juego Pigmin Go, no? ¿Cómo se llamaba? Pigmin Bloom. No puede ser, ¿no? No puedo creer que le hayan dado tanta importancia a las increíbles setas de tan maravilloso videojuego. Vale. Nos montamos en Ochi. Hola, Ochi. Vale, Ochi. Nos tienen que enseñar aquí por cojones cómo funciona esto. O sea, no me creo que nos lo hagan. Vale. ¿Cómo? Vas a controlar a Ochi. Ah, puedo controlar a Ochi si yo quiero. Curioso. No los puedo lanzar, pero claro, si voy en Ochi sí los puedo lanzar. Entonces, la idea es llevar a Ochi. No, es verdad que Ochi no es gilipollas. Pero antes, si antes no se ahogaban. Cuidado, hay pigmin ahogándose. Usa el silbato para cobrar en la orilla. Pero antes no se ahogaban. No tiene sentido. Ochi, eres inútil. ¿Cómo? Es que no lo entiendo. A ver, vale, Ochi se ahoga. A ver, Ochi, por favor, deja de hacer las gilipollas. Por aquí. ¿Estos? ¿Qué coño hacen? ¿Para qué? No tiene sentido. Yo hay algo que no estoy entendiendo definitivamente. Bueno, vamos a seguir avanzando y ahora nos dirán qué coño hay que hacer. Pero no tiene sentido porque... No entiendo por qué se han ahogado. Vale. No me entra en la cabeza, tío. Es muy raro porque es rollo... ¿Sabes? Los pigmin esos se supone que me van a hacer de todo. Vale, tengo que estar pendiente de farmear materia prima porque si no va a haber zonas donde no puedo avanzar. O sea, que ignorarla nunca va a ser una opción. Pues estoy de una pared de arcilla. Vale, y en estas son las que no puede pasar Ochi, ¿verdad? Amigo. Vale. Cargado. Vale. Perfecto. Y esta es la manera de farmear materia prima. Jugando con los de hielo. Vale. Un obstáculo impide el paso de pigmin. Encuentra la forma de abrir camino. Vale. Pues obviamente es empujando la bolsa. Vale. 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 Para el lado. Vale. Mira, tenemos la mitad de la muñeca. Por ahí hay un obstáculo que no sé si lo tiene que abrir Ochi. Tendría sentido que le abriera Ochi porque ahora habrá que ir a por él. Ahora esto que se lo lleven los rojos normalmente. Esto que lidien los bichos de hielo con ellos. Y vamos a subir a Ochi. El pobre está ahí abandonado. Nuevo tesoro recogido. Me mola un montón que haya como tanta opción para hacer cosas, tío. Vale. Ochi no pasa por ahí. Que espere aquí o busque otra ruta. Ah, vale. Bueno, a ver. Es como la manera sencilla, ¿no? Tirar los pigmin por los barrotes. O sea, era... Era como la opción select. Perfecto. Pues nada, sabiendo que eso está así, vamos a aplacar esto. Quiero coger eso, pero no sé cómo cogerlo, tío. No sé si es que habrá que hacer un puente o que habrá que hacer. Es que quiero coger eso, tío. ¿Cómo pues ya escojo eso? Tiene que haber una manera de coger eso. Ven, mirad. Es que sale ahí lo de frostear. Ahora. Ahí está. Narices. Increíble. Se ha congelado al instante. O no puedes atravesar esa masa de agua. Vale. Bien, bien. Ya está. Ya lo tenemos. Es que yo recordaba que los de ellos lo hacían eso, tío. Lo he visto en un tráiler. Me pongo las gafas en freaky. Vale. Vamos a ver. Ahora nos montamos en Ochi. Y los tiramos de aquí. Ya está. ¡Hala! Arreglado. Vale. Dependiendo, me imagino que hay zonas, se podrá congelar la masa de agua o no. Porque por lo que parece he necesitado 10 para congelar esta. Ah, mire. Se queda permanente. Al menos en la cueva. Ah, no. Vale. El diario está a punto de reatirse. Tenemos todo. Buenas, Nia. Me encantaría quedarme, pero no quiero spoilers hasta que pueda jugarme el juego. Así que les doy una buena partida. Comprensible, tío. El juego está muy guapo. O sea, no te voy a spoilear nada. Disfrútalo. No sé si esto lo cubre la demo. No sé si has jugado la demo. Pero vamos, lo hayas hecho o no. Disfrútalo. Porque ya te digo, no he jugado la demo. Llevo una hora y me lo estoy turbo gozando. Porque es putísimo Cristo. O sea, que pasarlo bien y disfrutarlo vosotros también. Vale. Siguiente nivel. Es que es la animación del 2, tío. La puta polla. Ok, edad del asalto. Nivel 2. Ok, thank you. Disfruta el juego igualmente. ¡Ojo! Último nivel. ¿Puede ser boss? ¿Boss fight? No parece. No parece, ¿verdad? Si hay una persona desaparecida cerca, pues puede ser. Vale. Vamos a bajarlo para coger el néctar. De hecho, ahora puedo cargar contra el néctar. Es verdad, se me olvida. Se me olvida que está esta mecánica brindada. Vamos. Vale. Si me están dando néctar, tendría sentido que fuera boss fight. Pero no lo sé. Ahí está. Lo malo es que no puedo tirar a todos en modo masher. Ah, que me encargo. Vale. Hay que tener cuidado, porque yo no sé lo que puedo ver aquí. Vale. Ahí hay un jabalí. Ah, pero es de fuego. Vale, vale. No mata, no mata, ¿no? Ah, mira. Vale, vale. No sé qué ha pasado. Se ha comido todo, se ha comido todo. O sea. Me quiero llevar el cadáver del enemigo. Vale, vale, ya está. Me ha pegado un susto de la hostia. Sabía que estaba ahí, pero me ha pegado un susto de la hostia igualmente. Vale, pues nada. Pues esto es como el boss. No. Mala mía. Me he venido muy arriba. Pero bueno, vale. Tenía que morir pigmies en algún momento. O sea, era obvio. Vale. Perfecto. El hielo no debería de acabarse, ¿no? Pues están pegando de manera constante pigmies de hielo. Ahí. Vale. Eso de ahí es un tesoro. Y eso de ahí es un capitán. Ahora. Narices. Ahora. Vale. Quiero apuntar a eso. ¿Cómo apunto a eso? Ahora. Bueno, medio bien, medio mal. Pero más o menos lo hemos logrado. Ya está, ya está. Esas veces lleven su cosa. Otsin ven aquí. Creo que he perdido tres pigmies, ¿verdad? Rollos de hielo y uno rojo. Tampoco es una gran pérdida, insisto. O sea, los de hielo me da pena. Porque solo los puedo conseguir en cuevas. Pero es que de hielo solo necesito diez, ¿sabes? Para congelar a alguien. Entonces no es como tanta pérdida. Ahora, lo que no sé es cómo coger al fetido este. ¿Cómo pillo al fetido este? Porque sé que ahí está el Heiser de Jape, pero... Desde aquí a lo mejor. No van a llegar. Es que no llegan. ¿Cómo cojo a este hombre? No llegan. Creo que tiene que ser desde aquí. No tiene sentido, ¿no? Que te hagas como todo el plataforma, ¿no? No. Creo que no hay como manera de pillarlo desde aquí. No. No tiene pinta. No sé cómo recogerle. No me he dejado sin escalar. Ni haciendo... A lo mejor placando estoy tirándole para abajo. Vale, sí. Amigo. Vale. Tenía más sentido lo de placar, la verdad. Muy low IQ, por mi parte, haberlo jugado tan mal con el boss, ¿eh? Pero bueno. Estoy un poco triggered porque, rollo, no me esperaba que el boss fuera a matar pigments. El primero. Pero bueno. A veces pasa, gente. Vale. Queremos otro capitán. Creo que hemos dado con otro miembro de la brigada. Vamos a comprobar su ficha. Es... Es... Esnaus. ¿Esnaus? Planeta natal, Siguray. Ha recorrido el universo evaluando tesoros. Sus reconocidas técnicas han servido para el desarrollo de una IA de tasación. Ah, vale. Este es el tesorero. Un momento. No es oficial de la... Brigada de rescate. ¿Quién es y cómo ha llegado hasta aquí? Su ficha dice que es catalogador de tesoros. ¿Qué están haciendo en este planeta? Podría ser... ¿Recuerdas el diario de viaje que recibimos junto a la señal de SOS del capitán Olimar? Si alguien más lo ha recibido, podría haber visto una oportunidad de encontrar tesoros en este mundo. Y quizás una vez haya acabado accidentada, como la de Olimar. Eso tendría sentido, ¿no? Espero que este haya sido el único imprudente. Por si acaso, mantengamos un ojo abierto. No sé a que hay otras personas en el planeta que necesiten ser rescatadas. De hecho, añadiré hasta nuestra lista de misiones. Por el Saiyoun y en Catalyochin. Vale. Además del capitán Olimar y los oficiales de la brigada, también hay civiles perdidos en este planeta. Encuéntralos a todos. Más misiones, más misiones. No seré yo quien se queje de que haya más misiones. Vale. Y ahora que ya hemos hecho todo, volvemos a la superficie. ¡Uy! 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 Vale, tenemos Lustronio. Al 100% a cambio de haber perdido 3 pigments. No está mal. Solo hemos perdido 3. No es el fin del mundo. Hay que dominar la text del hielo. O sea, me sale, pero por si acaso. Tengo que estar pendiente y no matar a la gente en autopilot. Porque entonces no voy a coger nunca los minades esos preciosos. Ni voy a coger Lustronio. Así que hay que estar pendientes. Cuanto menos. Ahí está. ¿Qué ocurre? Ah, ya veo. Los pigments siguen a la superficie. Parece que hay ciertos límites en la cantidad y los tipos de pigments que puedes tener en la superficie al mismo tiempo. Pero no te preocupes al decir que nadie se quedará atrás. Los demás irán a la cebolla de la Beagle. Vale. No te preocupes. No te preocupes. Gracias.